Toda una vida Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti La, 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 la No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde, ni cómo Pero junto a ti La, 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 la Te juro Que nuestro amor tan puro Que nadie habrá en el mundo Que pueda separarnos Pero ni odios Ni senos, ni rencores Ni tristes sin sabores Podrían separarnos Te ruego que me escuches Tan solo un momento Por diente los dos Te ruego que no olvides Lo que guardo dentro De mi corazón Porque seguro estoy Que cada instante Das un paso más a mí Y que tus bellos sueños Son los sueños Que me acercan más a ti No quiero que otros labios Por celo y resabios Te alejen de mí Por eso yo te pido Te pido me escuches Mi leal confesión Yo tuve un engaño Amor de mentira Pues nunca en la vida Jamás había querido Como te adoro a ti Yo tuve un engaño Amor de mentira Pues nunca en la vida Jamás había querido Como te adoro a ti Te amo, mi leal confesión Que me gustó Y no conozca ¡Qué bien que ya me digas que retornas mi paloma de luz! ¡Qué bien que ya te anuncié en tus pisadas junto al estanque azul! ¡Si vieras que tristeza tan profunda cuando no estabas tú! ¡Qué largas las horas y qué impensas de terrible inquietud! ¡Qué bien que ya retornas a quedarte mi ventana de luz! Tu luz, el sol ha de ser guío para siempre cuando te quedes tú. ¡Qué largas las horas y qué inmensas de terrible inquietud! ¡Qué bien que ya retornas a quedarte mi ventana de luz! El sol ha de ser mío para siempre cuando te quedes tú. Cuando, cuando te quedes tú. ¡Ahí donde guardan sus cantos las olas del mar! ¡Ahí donde guardan sus cantos las olas del mar! ¡Ahí donde nace la aurora, forme un madrigal! En sueños y dichas truncadas por tu falsedad. ¡Luz en mi agonía! Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena. ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi vida, calma mi vida! Las horas felices se fueron para no volver. La dicha desea pasar cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirme muy cerca, muy cerca de ti. En sueños y dichas truncadas, En sueños y dichas truncadas por tu falsedad. ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena! ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena! Las horas felices se fueron para no volver. ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi vida, calma mi vida, calma mi vida! ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi vida, calma mi vida! ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi vida, calma mi vida, calma mi vida! ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi vida, calma mi vida! Ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que la perdí, vieja luna que en la noche va. ¡Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma 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 Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la historia Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí Vieja luna que en la noche va La, 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 la En mis noches de dolor, oye la hermosa ilusión. Mi única ambición será, grávalo, sí, del castillo la tapia escalar, de la noche en la dulce quietud, tu perfume divino aspirar. Ver tu juventud, tu frente besar, la encafaz que es vaciado de amor, a la luz de la luna miré, a su seda de abril, tierna flor, ángel que soñé, mira mi dolor. A su seda de abril, tierna flor, ángel que soñé, mira mi dolor. Déjame quererte, déjame mirarte, Tengo tanto tiempo, soñando que seas solamente mía. Déjame ser tuyo, tuyo eternamente. Dios abre borrar el hastío del pasado, como quieras tú. Tienes en los ojos, una gran tristeza, que en el exotismo de tu real belleza, dibuja el carmín. Déjame quererte, déjame quererte, que yo te aseguro, que este amor tan puro logrará, que llegues a quererme un día. Pero déjame ser tuyo, tuyo eternamente. Dios abre borrar el hastío del pasado, como quieras tú. Dios abre borrar el hastío del pasado, como quieras tú. Tienes en los ojos, una gran tristeza, que en el exotismo de tu real belleza, Dibuja el carmín, déjame quererte, que yo te aseguro, que este amor tan puro logrará, que llegues a quererme un día. Yo creí con cien a fe que me querías, que me adorabas, como yo a ti. Te quiero mucho, me juraste un día, era mentira, me traicionaste al fin. Mala, 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 por lo que yo he sufrido, vas a llorar. Cuántas penas, por las que yo he pasado, vas a amasar. Sufro mucho, el martirio infinito de tu traición. Mala, 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 porque mataste mi corazón. Sufro mucho, el martirio infinito de tu corazón. Mala, 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 porque mataste mi corazón. A mi vida cansada y marchita, llegaste una vez. Y cambiaste dolor y tristeza, por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi toque. Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero. La, 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 la. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. Tus miradas, tus besos, tus besos. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Uy, te voy adentro de mi corazón. Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. De mi corazón Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de mis flores Para siempre dejaré Adiós mariquita linda Ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor Me voy porque tus desdenes Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós mi casita blanca La cuna de mis amores Al mirarte entre las pelores Y al cantarte mis dolores Te doy mi postrera adiós Adiós mariquita linda 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 pretende odiarte quien te adora porque, porque vuelve a quererte quien te odio si cada noche tuya es una aurora si cada nueva lágrima es un sol ¿por qué tensó el destino, pecadora? si no sabes vender el corazón si cada nueva lágrima es un sol ¿por qué tensó el destino, pecadora? si no sabes vender el corazón ¿por qué tensó el destino, pecador? cuando me asalta el recuerdo de ti siento en mi alma mortal soledad aunque quieras sonreír siempre acabo por llorar cuando en mi pecho se clava el adiós porque tu aliento ya no es para mí toda mi amargura te quiere decir vuélveme a querer como antes me querías muélveme a besar igual que antes lo hacías porque sin tu amor ah, neno de mis besos se marchitará se marchitará mi corazón hay que revivir las rosas deshojadas mireme otra vez porque tendrá que ser piensa que te adoro ay, mira, mira como lloro tenme compasión vuélveme a querer mucho más que ayer mucho más que ayer tenme compasión vuélveme a querer mucho más que ayer mucho más que ayer mucho más que ayer que es una personal y que ayer muchaché en el mundo Cebri es una frase es la frase mire y quedo, tan quedo como nunca, las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas soy yo santo, palabras de mujer, aunque no quieras tú ni quieras yo, lo quiso Dios hasta la eternidad te seguirá mi amor, como una sombra iré, perfumaré tu inspiración y junto a ti estaré, también en tu dolor, aunque no quieras tú ni quieras yo, lo quiso Dios hasta la eternidad te seguirá mi amor, hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol aunque no quieras tú, aunque no quiera yo hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol aunque no quieras tú, aunque no quiera yo hoy, hoy me crees sin fe tú no cambiarás jamás lo mismo me traicionas que me das la miel de la esperanza lo mismo me emocionas que te vas, jugando con mis ansiedad hoy, hoy me quedé sin fe tú no cambiarás jamás más debes recordar que en cosas del amor el último en reír ríe mejor hoy, hoy me quedé sin fe más debes recordar que en cosas del amor el último en reír ríe mejor hoy, hoy me quedé sin fe pensar que todo tengo y nada puedo yo tener la vida me da flores el sol me da flores pensar que todo tengo y nada puedo yo tener porque lo tengo todo pero me faltas tú tú, dime vida si tú sufres por mi amor si una duda llega a tu alma a atormentar recuerda que como a nadie yo te quiero y tú vivirás en mi corazón una eternidad tú bien sabes que los años pasarán pero nunca que yo te olvide lograrán no es tuyo será mi amor eternamente y para los dos la felicidad tendrá que brillar no es tuyo será mi amor eternamente y para los dos la felicidad tendrá que brillar y tú vivirás en mi corazón una eternidad en mi corazón ven ven que mi alma no puede calmar ven la tristeza que siente mi amor Cuando te vas Ven que la noche no se espera ya Y mis labios te quieren besar Una vez más Sentí que serías para mí mi bien Soñé que vendrías hacia mí Ay, ven Quiero verte a mi lado otra vez Y mirarme en tus ojos también Lindo querer Sentí Que serías para mí mi bien Soñé Que vendrías hacia mí Ay, ven Quiero verte a mi lado otra vez Y mirarme en tus ojos también Lindo querer Lindo querer Quiero verte a mi lado otra vez